Este es el Pelican Cargo, el avión eléctrico no tripulado destinado a carga de mercancías más grande del mundo. Contará con un alcance de hasta 320 kilómetros y una carga útil de hasta 181 kilos. El Pelican fue utilizado para fumillar cultivos bananeros en Costa Rica, y en mayo del 2021 completó con éxito la etapa final de demostración de vuelo para su aprobación comercial en Estados Unidos. El Pelican Cargo es la última evolución de esa aeronave para el transporte de mercancías.